A principio de año se lanzó una página web llamada vamos.laplata.gov.ar Es de la Municipalidad de La Plata, pero está comandada por el señor Fernando Robaletti, a quien lo recibimos ahí en la redacción. Fer, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Qué bueno que te hayas traído el sombrero, porque si no es sin el sombrero, muchos no te iban a reconocer. Vos lo sabés. Sí, sí, sí. Vení pasando. Fer, bueno, la verdad que un año, creo que esto es lo que va a ser la Muestra Ciudad 132, estos 10 días de compartir la cultura, es algo que nació en su momento cuando se crea el movimiento de Vamos. Contá un poquito cómo fue el movimiento Vamos y ya entramos en lo que va a ser esta semana. Pero, ¿cómo nace vamos.laplata.gov.ar, una página web en donde se comparte la cultura? Mirá, por ahí nació, comienza con el cambio de, o tratando de generar un cambio de identidad desde la marca ciudad. Sí. Desde el Vamos es como la acción, digamos que es el concepto y la acción cultural dentro de lo que es la marca ciudad nueva. La Plata es una ciudad que todos sabemos, es fuertísima a nivel cultural, históricamente, toda la vida fue así. Y, de alguna manera, yo he estado viviendo mucho tiempo en Buenos Aires y todo, y siempre a La Plata se la ve desde la catedral, desde el estadio, desde, que está bárbaro, igual todo, ¿no? Pero siempre es como característico todo lo idilicio y me parece que la fuerza cultural y todo lo que hay, y sobre todo en estos tiempos, en la actualidad, ¿no? En el pasado solamente, necesitaba tener su espacio, su lugar, juntarlo todo, porque está todo como diseminado y poder mostrarlo, poder reflejarlo. Entonces, surge Vamos, que es, bueno, es eso, es esa acción de juntar a todo el colectivo cultural, poder difundirlo. Y, en la primera etapa, la búsqueda de Vamos es la difusión, básicamente, de todo lo que pasa, lo institucional y lo individual, ¿no? Lo grande, lo chico, todo a la vez. Sí. Poder contarle a las 50.000 personas que vienen por ahí a ver a Madonna, al Estadio Único, que, además, toca, no sé, en Ciudad Vieja, no sé, Peligrosos Borriones o Mister América, que son mil bandas, guacho, qué sé yo, mil bandas que hay acá. Es descubrir estos nuevos lugares y estos tradicionales lugares que por ahí no estaban aprovechados como antes, ¿no? También abrir un poco más la cabeza, dejar de estar siempre con lo tradicional y empezar a ver un poco más allá de la ciudad y conocer, como vos decís, digo, bueno, está Madonna, pero mirá todo lo que hay acá en La Plata. Claro, o sea, es hablar desde nosotros. Claro. La Plata es una ciudad, no sé, para mí es la ciudad, es una ciudad que tiene universidades, tiene un movimiento impresionante, es un súper taller, que van pasando de todo, no solamente a nivel musical, hay baile, coro, artistas, o sea, La Plata está llena de gente que es como que tiene doble personalidad, trabaja en algún lugar, pero por otro lado es músico, por otro lado es escritor, por otro lado, y nada, después muchos tipos de, así, me parece que están haciendo de todo en La Plata, después aparecen en otros lugares, y me parece que la función desde la inversión, si querés, de la comunicación, tiene que ser difundir lo que hacemos en La Plata, y me parece que está buenísimo eso, se generó el vamos a partir de esa búsqueda, de la difusión, de lo nuestro, no solamente lo cultural en el aspecto más amplio, porque también hay un montón de movimientos verdes, ¿no?, ecológicos, de conciencia, de alimentación, etc., lo que hacen en Parque Copado, en Parque Saavedra, ahora se vienen, está buenísimo, me parece, o sea, no somos una ciudad metalúrgica, qué sé yo, tenemos tomates, flores, está genial, a mí La Plata me encanta, todos los que somos de acá, hay de todo, hay movimiento en todos lados, entonces decimos, bueno, ¿cómo haces para mostrar en una campaña todo eso?, bueno, hagamos algo más legítimo y que sea real, la verdad, el punto de partida, lo que hicimos fue un punto de partida, lo que estuvo bueno es que a lo largo del año, sin, bueno, sí, comunicando y empujando y todo, se fue armando un equipo, no solamente el equipo puntual que sube las cosas, hace las notas, todo el equipo que lo trabaja, sino que se va convirtiendo en un colectivo mucho más grande, se sumó un montón de gente, para mí lo más lindo que hubo fue eso, la cantidad de gente que se va sumando, porque el sitio es un sitio que es un lugar abierto, a que todos los que tienen algo lo puedan mostrar, y hay un montón de gente que se conecta y nos manda y son colaboradores, este, por, justamente, para mostrarlo, nada más, nos ayudan con la agenda y todo. De hecho, claro, hay muchos lugares que uno conoce a través de Vamos, fotos increíbles, con una calidad increíble, o sea, la gente también les puede mandar un mail, che, mirá, tengo todo esto, mirá qué lugar hay en la ciudad de La Plata, se pueden conectar con vos, por ejemplo, y poder mandar un fotógrafo, conocer un poco más, un día vi un hostel que está buenísimo, que hay en la ciudad de La Plata, lo conocí a través de Vamos, muy interesante, con un montón de cosas novedosas, digo, el que es Eco Hostel, algo así, ¿no? Esas cosas están buenísimas y está bueno encontrarlo ahí también, ¿no? La idea de Vamos, en algún punto, cuando hablamos de cultura, es también lo productivo, y todo, hasta lo gastronómico, de a poco vamos mostrando algunos lugares que están buenos para ir a comer, para ir a pasear, es un lugar que nuclea lo cultural, lo turístico, lo productivo, es mucho lo que hay en La Plata, entonces es de a poco. Lo que sí es una, en el contacto ahí en Vamos, nos pueden mandar, y nosotros, de hecho, lo hacen constantemente, con diferentes colectivos, algunas chicas que hablan de teatro, mandan y hacen su propia columna, los posteos, o la idea es que esté abierto a todos y poder mostrarlo, obviamente, tampoco es un Facebook que todo lo que entra se sube, porque hay que ordenarlo y hay que ir organizando, pero, bueno, toma su tiempo y hay que, creo que hay que apostarlo a largo plazo, hoy es como una semilla todavía, que quizás esto de La Muestra Ciudad sea una de las primeras cosas que pueda verse de ese conjunto, de ese resultado. Es la fruticia del postre de todo el laburo importante que se ha hecho este año, en mamos.laplata.gov.ar. Y llega La Muestra Ciudad, vos estás muy involucrado en lo que es el armado cultural, de lo que es La Muestra Ciudad, contanos, ¿qué es lo que se viene? Porque son 10 días de actividades, ¿cómo se piensa La Muestra Ciudad? Bueno, para primero aclarar, estoy súper involucrado y todo, pero es un colectivo enorme. Sí, obvio. Los chicos de Meridiano, yo nombro a los chicos de Meridiano, Fermín, bueno, a todos. Nombre, nombre a todos. Bueno, digo porque se gestó mucho ahí, los chicos han hecho una historia. O sea, este vínculo entre lo privado, lo estatal, está todo muy mezclado ahí. Ahí es un lugar donde ha fluido muy bien, es muy legítimo y está buenísimo lo que pasó ahí. A partir de ahí se sumó un montón de gente, de todos lados. Hay artistas, hay fotógrafos, entonces, bueno, está Bárbara Lávez, hay un montón de gente que está vinculada y se armó, no sé, todos los jueves nos fuimos juntando. Bueno, Cali fue el gestor de todo eso, ¿no? Sí. Uniendo a todos, la verdad. Se fue juntando todo el mundo y, bueno, van tirando propuestas y se fue armando. Qué equipo tiene Cali, ¿eh? Armó un gran equipo Cali, ¿eh? Mostrar a la ciudad como un gran escenario donde pasa de todo, como pasa normalmente, pero poder juntarlo y pasarlo a una semana, bueno, finalmente fueron 10 días de todas actividades, desde, bueno, hay festivales y juntás a todas las bandas que van a tocar, le competimos al Pepsi Music. Olvidar. Son un montón de la plata y de afuera, obviamente vienen bandas de afuera. Yo creo que todos los que estamos un poco vinculados así con la parte cultural, nos interesa que vengan bandas de afuera y todo, está buenísimo, y está buenísimo el estadio que trae, que te trae proyectos, bandas grandes y todo, pero me parece que hay que darle mucha bola a lo que está pasando acá porque es algo realmente importante. Entonces, esto lo que hace es juntarlo y mostrarlo y ponerlo bien adelante. Entonces, a partir de tener el sitio, vamos, también podemos difundir e invitar a todo Buenos Aires y a todo el cordón de afuera de La Plata. Va a ser una semana o 10 días bastante movidos para todo. Además hay movida gastronómica, ahí en Parque Norte se está haciendo una movida ahí enfrente de Carrefour, ¿viste? Sí. Está buenísimo, va a haber una movida ahí también gastronómica que junta a los empresarios gastronómicos. Después hay un parque... Ahí comandaba por Oliveto. Sí, con Oliveto, eso va a estar buenísimo, pero son todas cosas que se están gestando, no hay que volverse locos si algo no salió perfecto. Estamos, se empezó a armar, hay un montón de gente, nosotros... Y está bueno también acercarse, ¿no? Digo, por eso te decía, Arsian, ¿qué equipo que armó Cali? Un equipo valioso de pocas veces, y hay que aprovechar cuando existen estos equipos, no siempre se da esta posibilidad que se acerquen personas tan capaces como las que hay hoy, ayudando para que este Vamos pueda compartir cultura y de la manera prolija y copada que se hace. Digo, también la gente se puede acercar, si alguien tiene una idea, está bueno que sepa que se pueda acercar, que por ahí el vínculo puede ser Vamos desde la página, tirar ideas, todo es bienvenido, ¿no? Porque eso también es muy importante. Totalmente. Yo te he visto en su momento, me acuerdo como hablaste de la historia del chico de este skater, es muy copado, por ejemplo, lo valioso, no me acuerdo el nombre, pero muy copado, es terrible, hasta eso se piensa, ¿no? No, los chicos de arte joven, ahora me pongo a pensar, los chicos de arte joven, los chicos de... Bueno, en Malvinas va a pasar de todo, hay un ciclo nuevo que comienza de cantautores, que además vamos a ir registrando para mostrar, porque hay un movimiento enorme, que no... No sé, de todo el tipo, de todo palo, ¿no? Hay rockero, hay latinoamericano, o sea, o algo mucho más folclórico, en el bosque pasan cosas, y utilizar, no sé, la ciudad está, la verdad está muy bueno, los parques, las plazas y todo, abrirlos y que pasen cosas en la Rambla, va a haber una movida entre Malvinas y Plaza Moreno, toda una feria en el boulevard, ahí, que está buenísimo, porque nunca ves a la ciudad de ese modo. Entonces, está bueno para que venga gente de otros lados y lo vea. Y totalmente, si bien la grilla de todos los eventos está organizada por los distintos colectivos, bueno, por ejemplo, Barrio Hipódromo ahora me parece que es un espacio, un circuito nuevo, cultural, que va a estar buenísimo. Hay como una sensación en ese barrio diferente, el barrio de los Studs, que en realidad es, que están, hay bares, hay centros culturales y todo, va a pasar y está buenísimo, el sábado comienza ahí. Esa parte es muy lindo lugar. Sí, no, y todo es a crecer. Son todas apuestas a ir creciendo, entonces. Parece que hay que dejar un poquito a veces de lado algunas críticas y empujar hacia un lugar porque es nuestra ciudad y me parece que a mí me gusta ver mucho más a la ciudad mostrada desde la gente, desde la escala humana, desde lo que hacemos culturalmente, que desde lo, no sé, desde el gran estadio o la gran catedral, etcétera. Que está genial, pero bueno, nosotros ya la conocemos. Claro, es lo que veíamos siempre, ¿no? Acá los artistas que hay, tenemos un colectivo gigante. Y ahora pasa lo mismo. La gente está abierta a que todo el mundo suba, se conecta con Vamos, nos manda, y lo subimos a la agenda. En principio empezamos a difundir con el tiempo y con la madurez de esto y que eso, las cosas se construyen con tiempo, con la idea es poder desarrollarlo y que más que difundir solamente, después sea una herramienta de desarrollo de eso. Hay espacios libres todavía para ocupar, para tomar y para generar nuevos contenidos también para una próxima muestra o para, qué sé yo, para la primavera. Hay un montón de fechas para hacer cosas. Y no se centra solo en lo que va a ser el 19 de noviembre, que el festejo tradicional va a estar, pero va a ser, es como una pirámide. No una pirámide, porque no es que baja, pero es como que levanta como siempre, porque es lo más esperado por todos los platenses por el festejo tradicional. Pero esto es, ya abarca a todos, ya no tiene que existir, porque en su momento sé que lo hubo, las quejas de las bandas, che, no puedo tener un lugar, che, yo soy artesano, no puedo tener un lugar, che, yo soy cervecero. Ahora todos tienen la posibilidad, porque son 10 días. Y, ¿sabes qué? Entró acá el sábado una chica de Santiago del Estero. Y comentaba, antes de que yo le hable de lo que es la muestra ciudad, me cuenta que en Santiago del Estero durante una semana hacen lo mismo, ¿no? Y digo, qué importante, acá en la provincia de Buenos Aires, no conozco esos lugares que hagan esto, ahora en la ciudad de La Plata, que encima es la capital de la provincia de Buenos Aires, abra esta posibilidad a todos los platenses para poder mostrar qué es lo que hacen, ¿no? 10 días van a ser con un montón de actividades y con un montón de platenses participando. Me acuerdo, y cuando pienso en Vamos las Bandas, en una frase que la hiciste recontra popular, que es, dejá de tocar en tu cumpleaños para tocar en el de todos. O sea, el creador de esa frase es el señor Robaletti, que lo tenemos acá, y que nos hizo reír a todos con esa frase. Bueno, acá lo mismo. Ahora, dejá de mirar el cumpleaños para hacer vos parte. No sé, vos tenés la creatividad para eso. Pero la realidad es esto, ahora todos somos parte del aniversario de la ciudad de La Plata. Sí, yo creo, bueno, esa es la búsqueda, la utopía, es hablar siempre desde el lugar de la ciudad y no desde el lugar de una de las partes de la ciudad. Claro. Es una construcción, me parece que para que realmente se solidifique, pienso que hay que desarrollarlo en el tiempo. No volverse loco con que tiene que ser todo perfecto en el primer año, sino que es ir dando lugar. La muestra es una muestra súper amplia y es bastante mixta, ¿no? Hay eventos más tradicionales, digamos, más de espectáculo, como pasa también en el pasaje, va a pasar de todo también. O sea, cada centro cultural tiene una movida enorme, ¿viste? Decís, ah, mirá, esto es interesante. Y hay para todos los gustos, me parece. Hay para ir con los chicos en algunas situaciones, hay otras para pasar, para estar afuera. Después hay lugar para bandas, esperemos que en el desarrollo haya más lugar para más bandas. Está Ciudad Alterna, está buenísimo lo que viene. Bueno, los chicos lo vienen haciendo hace un montón y que se hayan sumado para mí también le da legitimidad, le da, no sé, a mí me encanta. A mucha gente le gusta, eso trae gente de otros lados, le da lugar a las bandas locales. El concurso de Vamos Las Bandas me parece que estuvo bueno. Y van a tocar las dos bandas, van a tocar tres bandas, dos en Plaza Moreno y una en Meridiano, el mismo día también. O sea que está bueno, está bueno para ir moviéndose por toda la ciudad y conocer todo. Yo creo que hasta gente de la ciudad va a conocer cosas que no la había. Yo por lo menos conozco un montón de cosas más a partir de Vamos. De las notas que hace Flor, de las cosas, de las fotos de Marina, bueno, el equipo que organiza. Uno mismo va descubriendo las cosas. Así que aprovechar la charla esta para también decir que el Vamos es un espacio abierto para que nos manden cosas e ir armándolo, hay que ir organizándolo. Pero tiene que ser cada vez más un colectivo abierto para que toda la cultura de la ciudad se muestre desde lo humano, desde los edificios y todo eso. La verdad, buenísimo. La muestra Ciudad, tenés que entrar ahora a vamos.alaplata.gov.ar. Hay de todo, hay de todo. Y dato importante, algo que nos hablamos muchísimo, los cerveceros. Y para cerrar, qué importante la movida cervecera que hay, que también la conocimos a través de Vamos, no sabíamos que eran tanto. Increíble, es terrible. Está bonísimo. Sí. Y qué rica cerveza. A mí me gusta ver a la plata más como una ciudad, digamos, indie versus el mainstream que es capital. Claro. Y en todo, desde lo musical, que no sé, no veo tantas cosas nuevas desde lo mainstream y lo indie me parece que viene mucho más grosso. Sí. Y hasta las cervezas. Sí, increíble. Están todas buenas, hay mil. Y bueno, los mismos cerveceros que se juntaron e hicieron la platense, qué sé yo. ¿Rubia o morocha? A mí me gustan más las cervezas rubias. Está muy bien. ¿Dice mucho de vos? Me adapto. Perro valético nosotros, eh. Quien comanda vamos.alaplata.gov.ar. La verdad, gracias. Vamos a estar todos los días escuchando acá en la radio qué es lo que hay cada día en esta muestra de Ciudad 132. Pero van a poder conocer en vamos.alaplata.gov.ar ahora mismo toda la agenda porque está colgada ahí. Así que entren ahora a vamos.alaplata.gov.ar. Esto es del orgánico, permitiendo de que hablo. Viste, claro, como uno piensa en el orgánico, ¿cómo entra la gente? Claro, también del aire también entra. Vamos.alaplata.gov.ar. Así que increíble lo que se viene en muestra de Ciudad 132. Y la banda principal no la vamos a decir. Pero en los próximos días se van a enterar porque seguramente les va a gustar. Si no dicen, dicen no, también. El secreto, no la sé tampoco. No, no, claro. No hay que conocer. Claro que no. Igual estoy más interesado en las locales. Olvídate, olvídate. Si viene aparte la final, así que vamos las bandas, vamos a ver quién gana. Sí, va a estar bueno. Bueno, vamos a ver. Fer, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por la difusión, siempre ahí. Seguro aguantando, está buenísimo. Hay muchas cosas en común, hasta desde lo estético. Sí, tal cual. En las dos, en Vamos y en Cool Radio, así que está buenísimo. Estamos unidos. Con Sinergia entre todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Ferro Baletti con nosotros. Nos vamos, nos vamos, nos vamos en la 103. Gracias a vos, ¿eh? Gracias Martín Crudele, Fran Lacerre, Germán Centeno, Cami González, Flor Macioli. Yo soy Agustín Raimondo. Recordá, la vida es un parque de diversiones. ¿Vos sabés qué juego elegir? Disfrutá. Voy bien. Vamos.